¡Suscríbete al canal! Que no es fácil. Que no se puede explicar, o sea, como los brasileros tocan samba con ese swing especial que tienen ellos y no lo hacen. ¿Y el rock tiene un swing particular? Es bastante cuadrado el rock. Es más fácil de tocar el rock. Pero bueno, hay ritmos que se llaman shuffle, por ejemplo, que no cualquiera puede tocarlo. Tienen unas corcheas apretadas y un swing que a veces los rockeros quieren tocarlo y lo tocan para atrás. Ahí salta la ficha. Vos, ¿cuándo empezaste con la viola? ¿Cuándo tenías qué A? 12 años. ¿12 años? A los 12 años. ¿Cuándo vivías en el sur? No, no, vivía allá en Buenos Aires. Y había tomado clases de piano desde los 9 años. Y me cansé un poco de las partituras y de esa forma ortodoxa de estudiar y me puse a robar con la guitarra directamente. Fui de Bolsón a esos de los 6 años que mi vieja María José Cantillo se vino para la capital a hacer su carrera musical y yo empecé la primaria acá, bastante difícil. ¿Por qué? Porque era un indio. Perseguía, agarraba cuatro palomas en la plaza. Ya tengo dos más, vamos a comerla. ¿Fue raro venir de Bolsón? Sí, era raro vivir en un departamento. Porque el Bolsón era ese Bolsón que se fue en los 70, los primeros hippies a armar esa movida. Son buenos para vivir. El tema es, uno por ahí tiene idealizado los lugares o eso, te querés ir del lugar bien en el que estás porque te cansa. ¿Y tu familia, tus hijos crecieron allá o acá? Acá. Acá. Son todos porteños. ¿Cuántos años tenés vos? 36. 36. 36 años y tengo un hijo de 16 y otro de 11. ¿Y a tu hijo le gusta la música? Sí, el más grande es heavy metal, podríamos decir. El pelo por acá y toca la guitarra. Por la cintura. ¿Y toca bien? ¿Toda como papá? Mejor. El otro juega al fútbol mejor que yo y así. ¿El otro le salió futbolista o le gusta la música? Futbolista. ¿De qué juega? Delantero. Como todos los pibes ahora. Messi le hizo muy mal al fútbol. No hay más defensores, ¿no? Ya nadie quiere ser Ruggeri. ¿Y vos sos futbolero? No, no. No me da el pine. ¿Cómo no te da el pine? Dejo pecho. No, este... No, juega al fútbol. Pero la música y el fútbol no son compatibles. Estamos charlando con Gaspar Bereas, violero de las manos de Filippi, ex asado violento. Ahora también violero del Fútbol de Ternas. En las manos vos te das, me imagino, mucha más libertad porque es una banda que no funciona como alrededor de alguien, sino que es un grupo de artistas. ¿Cómo es componer en una y en otra banda? Y en las bandas es una composición a veces colectiva, lo cual es caótico porque las ideas son millones. O sea, es como brainstorming. Claro. Todos están opinando de lo que les gusta o no les gusta. Está buenísimo porque probás cosas y el secreto de eso es grabar todo el tiempo lo que sale. Y así lográs cosas muy originales, como Sumo, que por ahí es un violero que toca rock con un bajista que toca funk y un saxofonista que toca jazz y cada uno está en su mambo y juntos hacen un sonido muy particular. Claro. Tal vez si viene uno con su cabeza te dice el bajo es así y por ahí vas a algo más ortodoxo o algo que no es tan original. Entonces las manos tienen eso, todos con absoluta libertad tocamos cualquier cosa y enseguida viene el cabra a unificar todo con su voz y con sus letras. ¿Y para el indio cómo es la composición de los temas? Bueno, es algo que varía de tema en tema, no hay tanto un método, pero es algo que él no habla mucho, así que no sé si yo debería contar, pero sí, el proceso es así, se trabaja en él, él tiene ideas, están maqueteadas y entramos yo y Hernán al estudio junto a él y Hernán Aramberri y yo, vamos a decir. La forma de componer es grabar mucho y después editar, elegir lo que suena mejor e ir experimentando. Sin piedad, es duro el indio, tiene una mirada muy... No, no, no sé, trabaja de una manera muy seria a veces y está buenísimo para mí eso, no lo hago con nadie, por eso le digo sin piedad, porque es... Esto sí, esto no, y vamos para acá. No, ideal es... A mí es una etapa que me encanta, la de producir y de grabar un disco, siempre es lo que más disfruto. La parte de estar en el estudio, grabando y metiéndole mano al sonido. Sí. ¿Y cuál es la otra? La de distribuirlo, hacer el arte. Hay muchas etapas, digo, en la música ponerle un ensayo es una energía, hay muchos músicos que no le gusta ensayar, los ensayos ahí para Gualeguaychú fueron 20 ensayos y... ¿Pero son 3 por semana o son 1 por semana? No, 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 son todos los días hábiles. ¿De lunes a viernes un par de horas y tocan la lista entera? No, un par, no, 10 horas aproximadamente. Ah, está ahí metido. Pero no son 10 horas tocando, no, son 10 horas que vos tenés que estar ahí programando sonidos y tocando y arreglando, haciendo, no sé, ensayos de coros o ensayos de violas. ¿Qué guitarristas te gustan de acá de Argentina? ¿Cómo tocan? El sonido que sacan. ¿Gitarristas de Argentina? Moyo, sí, creo que está en el top 10. Sky, Cubero Díaz. De arriba del escenario hay tanta gente, ¿cómo es? Las caras de la primera fila, me imagino que deben ser especiales, como mínimo especiales. Sí, yo lo tomo como algo, es un plus, una energía que no tengo en otros recitales, toda esa energía que tiene la gente. Sí, pero a la vez no me, ni miro al público y trato de no compenetrarme en lo que pasa en el público, porque te llevan puesto, te olvidás de la canción, te olvidás de todo. Hay algunos saludos en las redes sociales, Julio Arango dice, saludos a la PAI, que vengan a la plata con las manos, Edgardo Valdrez, KBK, dice, saludos a Kenia de la PAI también. ¿A PAI, dónde viene, Gaspar? Sí, es un apodo que tengo desde chico y todos terminan diciéndome, a PAI. Es bueno, es bueno. Porque cuando llaman a mi casa y dicen, ¿estás Gaspar? Sí, sí, ya te pasó. ¡A PAI! Entonces ahí como que se van enterando. Estamos con Gaspar O'Nea, decía, guitarrista, fundamentalista del aire acondicionado y también de las manos de Filippi. Gaspar, te quiero agradecer por esta visita. Bueno, gracias a vos, invitación.